En la tarde del martes 21 de julio, las actividades correspondientes a las vacaciones de invierno se desarrollaron en Villa Baneli. Con una gran concurrencia de niños, los estudiantes de educación física, Lautaro Moracci, Santiago Di Paolo y Franco Togni, realizaron con los presentes distintos juegos al aire libre. Posteriormente se proyectó la película Zambesia, lo cual finalizó con una merienda para todos los niños presentes. Sí, se hace prensa a través de la municipalidad y nosotros mismos hemos puesto carteles. Y la otra vez que hicimos un logro también invitamos a todos los padres que traigan a los chicos, porque bueno, me parece una oportunidad más que buena como para que vengan y a nivel barrial se pueda dar cosas. Me parece muy bueno cuando descentralizan y vienen y hacen las cosas en los barrios. Por eso nosotros como Sociedad de Fomento tenemos que apoyar esta iniciativa. Bueno, la parte mía es ser tersolera y juntar el dinero. Hemos hecho una pequeña rifa de un lechón. Después el día del 9 de julio que hicimos al locro, mondongo a la española. Hemos recaudado un poco de fondo para poder trabajar. Y todo sea para los chicos, porque ahora Eritier está haciendo unos juegos acá. Vamos a poner el portón allá y cuando se alquila, porque esto está para alquilarse, y los niños que tengan su subibaja, su hamaca y los otros juegos que pueden estar en una placita, porque vemos que esto está todo pelado. Los chicos que más pueden hacer acá jugar al fútbol, pero yo creo que vamos a llegar a mucho más para poder estar con los niños. Y con los ancianos en la cancha de tejo, porque me voy a incorporar también. Y la verdad que yo esta lo quiero muchísimo, Ana. Para que todos sepan que yo digo, yo me pasaría la vida acá trabajando, trabajando, barriendo, limpiando, y soy la persona más feliz. Y si dijeron hoy, yo me vine a la una y esto comenzó más tarde. Querer a la Sociedad de Fomento Villabanelli con Eritier, que es un buen presidente. Bueno, también trabajé con Roberto Guisondo, otros presidentes anteriores también, pero vamos por más. Sí, es muy trabajadora junto con Mercedes. La verdad que se formó una comisión muy buena, y en las comisiones no hace falta ninguna cabeza. Cuando quieren trabajar, la gente trabaja muchísimo. Todos, cada vez que tenemos reuniones, traen iniciativas propias, y lo único que hay que hacer es consensuarla y hacerla. Lo de los juegos, sí, es verdad que lo hacemos. Hoy es un... Hoy y martes nos reunimos en mi taller, porque van todos los... la parte de hombres de la comisión, y empezamos a hacer los juegos. Como también estamos muy involucrados con la comparsa golondrina, que ya le dimos dos veces un importe para... Entonces vamos a hacer juegos para discapacitados también. Como van a venir acá a ensayar, también le queremos dar los juegos como para que... para que puedan aprovecharlo. Agradecerle a Cultura, al municipio, por traernos cine y recreación al barrio, y bueno, y que sigan ayudándonos como para nosotros poder desarrollarnos como comisión. Bueno, yo te agrego algo más. Voy a dar gracias al señor Matías Rapalini, que se dio una vuelta hoy por acá. Estuvo y dijo, bueno, voy a volver un rato más tarde, cuando se esté pasando el cine, para ver los chicos.